Hola, hola mis bellas chicas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentran muy bien, hermosas. Hoy preparé para ustedes esta variedad de cortes y tintes de cabello. Estos cortes y tintes de cabello son para mujeres muy elegantes, muy femeninas, muy hermosas, con clase y con mucha personalidad, como lo son ustedes. Es especialmente para chicas con estilo como ustedes, hermosas, para que siempre estén a la moda. Todos estos cortes y tintes de cabello son la tendencia de este 2024 y los puedes usar a temporal, en cualquier ocasión, en cualquier tiempo del año, en eventos especiales, incluso para tu día a día, para que siempre buscas muy bella en tus ocasiones especiales o en tus momentos más inolvidables, donde quieres guardar un recuerdo, ya sea una foto, un video, o cualquier clase de recuerdo muy especial de tu evento favorito o de tu día a día, donde esos bellos momentos son inolvidables para ti. Todo esto que aquí te muestro, hermosa, es para que luzcas bella. Siéntate bien y luz espectacularmente bella con estos cortes y tintes de cabello muy modernos y cortitos que se están usando mucho y que están muy de moda y muy en tendencia para este 2024. Hermosas, si no se han suscrito a este canal, chicas con estilo, les invito a que se suscriban, es totalmente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más tips de moda como este. Pues bien hermosas, las dejo con este video, esperando que les haya sido útil. Si es así, regálame un like y déjame tu comentario, por favor, para saber qué te parecieron estas ideas de moda de cortes y tintes de cabello que hoy escogí para ti. Y si puedes, comparte con tus amigas, me harás un gran favor. Envío un cordial saludo para todos mis suscriptores que siempre están aquí viendo mis videos, gracias. Incluso para las personas que no se han suscrito pero que miran mis videos, mil gracias, saludos y bendiciones y que tengan un excelente, maravilloso y bendecido día. Hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!